¡Suscríbete al canal! ¿Sabes por qué? Es peligroso este síntoma. Te cuento que no eres la única persona a la que le sucede. Cuando no duermo las horas necesarias, cuando estoy full pega. Así como esta mujer, muchos de nosotros hemos tenido contracciones involuntarias de la fibra del músculo orbicular del ojo, que es el que se encarga del parpadeo y de cerrar el globo ocular. Estas palpitaciones del ojo se producen por cansancio visual, por estrés, nerviosismo, fatiga e incluso cansancio. El uso excesivo de tablets, computadores y smartphones también son causantes de estas contracciones involuntarias. Pero además hay que poner atención, porque si los ojos nos tiritan con frecuencia, podríamos tener problemas de sequedad ocular, desequilibrios nutricionales o alergias. ¿Quieres saber si las palpitaciones del ojo pueden ser peligrosas? ¿Cuándo deberíamos ir al médico? Te invitamos a escuchar a un especialista en Hola Chile. Me tiritan el ojo, me tiritan el ojo. ¿Es normal que tiritan el ojo? ¿Puede pasar algo más? ¿Es un síntoma de algo? Se lo preguntamos al doctor Andrés Briceño, neurólogo y docente del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Es normal que tiritan el ojo? Depende, depende la verdad. Es bien frecuente el síntoma del temblor o del tiritar del ojo, la verdad. Pero hay que diferenciarlo mucho de lo que son los temblores o movimientos anormales faciales. El temblor palpedral que es del ojo, habitualmente limitado al párpado inferior, es súper común. Eso se llama mioquimia. La verdad es probablemente un hallazgo que todos hemos experimentado o todos vamos a experimentar muy común en situaciones de adrenergia, cuando uno está con la adrenalina un poco alta. ¿Qué es la tiritita acá? Exacto. Aquí. Es un movimiento rápido, autolimitado, muy breve y que puede recurrir en el tiempo. ¿Y es normal cuando uno está en situaciones de adrenalina, de susto, de miedo, de estrés? Exacto. Cualquiera, incluso algunas situaciones normales, como cualquiera de esas. Por ejemplo, sustos grandes también, a veces van asociados a esta sintomatología en el ojo. ¿Falta de sueño? También la privación de sueño, a veces también, por ejemplo, la privación de la gente que consume algún tipo de alcohol, algún licor, muy frecuente y lo suspende. También la cafeína, muy común. ¿Y cuándo esa alerta que algo más grave está pasando? La gran mayoría de las veces las mioquimias son normales, no implican mayor patología de fondo. Pero, cuando estas se hacen constantes o bien van asociadas a otra sintomatología de la misma cara, pérdida de la sensibilidad o ya la extensión del movimiento, ya no solamente es el párpado, sino que empieza a ser la de mi cara inferior, esos son signos de que podríamos hablar de otra cosa, en realidad. ¿Se puede hacer algo para que se pase? ¿La mioquímica? Sí. O sea, las mioquimias habitualmente no se tratan, no requieren ni un tratamiento ni nada. Más que nada son el susto del paciente, la verdad. Pero, si es que son otra condición, por supuesto que hay manejos específicos para acá. Doctor, tenemos un comentario en Twitter que queremos compartir con usted, que dice lo siguiente. María Hiroshka dice, A mi mamá le tiritaba un ojo, pero ¿cuándo va a pasar algo malo? Ah, le tiritaba el ojo, pero ¿cuándo va a pasar algo malo? Ah, pero ¿cuándo va a pasar algo malo? ¿Me hagamos puesto el camposano? Premonición. No saben escribir. No saben escribir ni leer. Y me dicen que le tiritaba el ojo. Y me tiritaba el ojo. Es que, ¿sabéis qué? Perdona, aprende a leer con un ojo tiritando. No es fácil. No es fácil. No pierde ni empata. Doctor. La pregunta va al signo de alarma. ¿Cuándo alertarse en el fondo? ¿Cierto? O sea, si la extensión es netamente en el párpado inferior intermitente de esta misma forma que conversábamos recién, no. ¿Y qué pasa cuando a mí me tiritaba el párpado arriba? Como que siento un peso. Lo más frecuente es el inferior, pero pueden ser del superior. Pero si son del párpado mismo, tranquilo. Si hay problema sensitivo de la cara, problema de la cara inferior o cualquier otra sintomatología, dolor de cabeza, síntomas ya en el hemicuerpo del mismo lado o en el hemicuerpo contralateral son todos síntomas de que... Exacto. Tenemos más mensajes a través de Twitter. Ahí está el desafío. Yoyo Almonacir dice, a mí me tiritó el ojo por dos días y luego me dio una parálisis facial por una infección en el oído. Ah, todo comenzó en el oído, se le paralizó la cara y terminó pésimo. ¿Puede pasar es común que se te usara? Como premonitor de las parálisis faciales, no. De hecho, en la parálisis facial es mucho más común sintomatología inespecífica como dolor retroauricular. A veces puede existir algún tipo de infección viral previa, pero no hay un rol predictor de este movimiento como que va en el fondo está anunciando una parálisis facial. Usted decía que básicamente cuando duele acá ya no es para preocuparse, da lo mismo que sea una semana, un mes, la cantidad de tiempo no importa. Pero si no son progresivas ni continuas, porque siempre son episodios. Si esto es breve, no importa. Si es una cosa que es continua o va progresando. ¿Pero cuándo me preocupa? ¿Cuando llevo una semana con el ojo tiritándome? Poco probable si es que son de esta forma episodica. Ahora, si es continuo... O sea, si todas las semanas tengo un episodio, ¿es normal? Es, sí, no hay ningún problema. ¿Puede estar tiritando sin que yo lo logre percibir? La gran mayoría de las veces es sensado por el paciente porque va a algún tipo de alteración visual también de la mano. Sí, se cierra. Exacto. Pero pudiera ser... Mire, José González nos dice lo siguiente. Sufro de cefalea crónica y a menudo me tirita el ojo. ¿Será que sea un problema ocular el que me causa la cefalea? ¿Puede ser? Si él nunca se ha evaluado. El dolor de cabeza, como decíamos recién, es un signo que conviene mejor evaluarlo. Ahora, habitualmente los pacientes que tienen dolores de cabeza ya estudiados y que tengan dolores de cabeza crónicos, muchos también tienen asociados estados nerviosos bien significativos, que pudieran ser en el fondo la base del movimiento. ¿Y qué pasa con el uso de algunos farmacéuticos, de algunos remedios, drogas? Por ejemplo, en las mujeres, las pastillas anticonceptivas. ¿Puede generar la acción como esta? Hay medicamentos que están asociados, pero no las pastillas anticonceptivas, sino que de la misma línea, todos los medicamentos que simulan la acción del sistema nervioso autónomo o de la adrenalina son medicamentos que pueden eventualmente cativar movimientos. Por ejemplo, de los frecuentes, de estos inhaladores que se ocupan para el asma, el salbutamol, por ejemplo. ¿El salbutamol te puede provocar en el tiritón del ojo? Puede provocar estos movimientos. Hay medicamentos también que están contenidos dentro de los antigripales que pueden... ¿Y en niños y adultos, no? Porque yo a mi hija le doy salbutamol. ¿En niños también puede pasar? Podría pasar. Ahora, lo que pasa es que no es común, pero son de los medicamentos que están ligados. Hay otras sustancias dentro de la parte ilegal, por supuesto. Todo lo que simula la acción de la adrenalina podría causar estos movimientos. Doctor, y en ese sentido, porque usted decía además que esto prácticamente nos va a pasar a todos en algún momento de nuestra vida. ¿Tiene relación con algún periodo de la vida puntual? ¿Pasa mal en los niños, pasa mal en los adultos, los adultos mayores? Es mucho más común en los adultos porque en los adultos en realidad se concentra la gran mayoría de la sintomatología ansiosa. El estrés. Y son los que van a consultar probablemente. En el niño probablemente pase desapercibido en el sentido de que no le va a molestar porque va a ser un síntoma transitorio y nada más. Pero en el adulto va a llamar la atención. La mayoría de las mujeres, sobre todo, que nos pasa, inmediatamente se lo atribuimos como estrés, cansancio. No doblemos bien los niños. La pega. Claro, la pega, que los niños no duermen. El rey. El target. El target. Pero entonces finalmente estamos en lo correcto. O sea, la mayoría de las veces tiene que ver con estado emocional más complicado. Pero sabes que igual es súper molesto, doctor. ¿No hay algún tratamiento, alguna cosa que uno pueda hacer para que pare de tiritar? Lo que pasa es que... Es que siento como que me tira. O sea, medicamentos diseñados para este tipo de movimientos anormales no hay. Sí es importante, en realidad, si ya nos pasamos del movimiento netamente del párpado al de la de mi cara, ahí ya hay cosas que uno puede hacer. Aún así, con algunas respuestas no tan óptimas, la gran mayoría de las veces. Los medicamentos que se ocupan para poder controlar estos movimientos son medicamentos que tienen hartos efectos adversos. Entonces, en realidad, al final, el medicamento podría ser quizá... Peor que el mismo síntoma. Exacto. Veamos un mensaje en Twitter de Doctor Atención, 10 con 48, Josefina. Me tiritó del ojo y luego perdí visión por 30 segundos. ¿Qué puede ser, doctor? Poca relación, la verdad, entre el movimiento y la visión como tal, porque son estructuras nerviosas diferentes. Si bien presentó el síntoma visual, yo creo que sería la alarma, en realidad, ahí. Habría que evaluarnos. Desconozco la situación de la paciente clínica, pero su edad, sus factores de riesgo cardiovascular, el perder la visión en el ojo es el síntoma de riesgo, ahí más que el movimiento del párpado. Que hayan coexistido, netamente, es porque esta amidoquimia es frecuentísima. Entonces, yo creo que es una cosa de coincidencia más que nada. Doctor, pero, por ejemplo, yo estoy, tengo una guapita muy chica. Y no es que esto sea una consulta personal ni que lo hayamos invitado para yo aprovecharme. Atiende por su nación. ¿Qué no pasa con Isabel? Lo propuso la Julia ayer en la pauta. Pero no, hablando en serio, yo llevo, ¿de cuándo que estoy conocida? ¿Cuánto días? ¿Del viernes? Este. ¿Márte, del lunes? Pero no es acá, es acá, y siento el párpado pesado y se me cierra. Qué lindos ojos tienen. Mira la cámara, Juli, mira qué lindos ojos tienen la Juli. A ver, ciérralo un poquito para ver si se alcanza a precisar. ¿Lo sientes ahora? No. ¿No? Pero tengo, ahí, 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 es como que me tira, me tira como un, no será que... ¿Y es solo ese ojo o el otro también? Me voy a morir, doctor, esa es la pregunta. ¿Cómo la ves? ¿Se te debe preocupar la Julia o no? Si el síntoma es constante, insisto, o sea, si se hace persistente, si progresa. Y aún así, si está la duda del paciente, siempre es bueno consultar. ¿Añiga, va a su consulta y la oculta por este tema? ¿Ocultar no? ¿La revisar? Poco probable es... ¿Qué le hacemos? Va y al psiquiatra. Buena pregunta, ¿tiene que ir al psiquiatra, tiene que ir al oftalmólogo, tiene que ir al horólogo? Si la queja o si la consulta es netamente por el movimiento, por supuesto que conviene en realidad con un especialista del área neurológica, habitualmente. De ahí vienen sus... Usted la ve bien, ¿verdad? Yo la veo bien. No sé que, doctor, usted me irá. Mira, párate, doctor, ¿cómo le haces? Ya, pero ¿por qué lo hacen esto? Perdón, estamos hablando con el doctor acá. Un producente del Hospital Clínico de la Chile, ya, un galeno de verdad. Oye, pero es que ya parece tic, doctor, ¿se puede transformar en un tic esto? No, los tics son otro tipo de movimientos que también se pueden dar en la cara o en cualquier otra región, pero lo típico de los tics es que son movimientos estereotipados controlables por la voluntad, hasta cierto punto. Los pacientes que experimentan tic pueden inhibirlos, hasta cierto punto. Hay un control. Versus todo el resto de estos movimientos anormales que son involuntarios e incontrolables. Tenemos una pregunta para usted en nuestro Twitter que dice lo siguiente. Danisa, a mí me teritaba el párpado superior y luego me teritaba cara, como cuando uno se ríe. Si me pasó, pero se me pasó, pero ¿es peligroso? Ya, bueno, si ahí apareció compromiso de la hemicara inferior, sobre todo probablemente eso era lo que ella describía, ese movimiento como de risa, el diagnóstico cambia en realidad. Eso ya no son neoquimias, sino que probablemente hay que considerarlo dentro de lo que se llama espasmos hemifaciales. Estos espasmos tienen causas, algunos, la gran mayoría de las veces desafortunadamente la causa es no conocida, es la que se llama idiopática, pero estos tienen un tratamiento específico porque estos movimientos sí tienden a progresar en el tiempo. Pero que es una infección... No, 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 no. El por qué se provocan no se conoce, la verdad. Pero sí se sabe que la evolución natural de este movimiento normal es la tendencia a generar un espasmo sostenido al final, una postura como la cara de Popeye, más o menos. Mira, doctor, tenemos otro Twitter. Hola Chile con más ánimo, el hashtag de hoy. Sí, la verdad es que hay muchas preguntas, muchos comentarios. Es que Tono ha tiritado el ojo de la nariz. ¿A Tono? ¿A Tono le ha tiritado el ojo? Bernie Blackford dice, no solo me tirita el ojo, también la nariz y la boca del lado izquierdo. ¿Tiene alguna importancia el lado? No el lado. Los dos lados son simétricos, pero sí es la de mi cara. Eso es probablemente una condición del nervio facial que conviene hablar, a diferencia de lo que es el movimiento normal. Y cuando usted dice el nervio facial tenemos que ir a un neurólogo. Exacto. Exactamente. Oiga, doctor, a mí en el colegio me enseñaron que cuando el cuerpo tirita es por el frío, una reacción del cuerpo para entrar en calor. No es lo mismo con el ojo, o sea, si yo estoy en mi casa con el teléfono, salgo, salgo para afuera y hay cero grados que ha hecho mucho frío, y el ojo no tirita por eso, no tendría alguna relación... Abrígalo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas de qué no tienen? No, hay dudas súper... como por ejemplo, ¿por qué tiritas solo uno y no los dos? Porque si tiritaran los dos sería más fácil. Habitualmente son asimétricas y pueden ir oscilando, puede ser una u otra, pero habitualmente el paciente lo concentra más en un lado. ¿Y doctor? Por ejemplo, como usted decía, que pasa esto cuando uno está estresado, cansado, no sé qué, ¿puede ser que te tiriten otras partes del cuerpo y que sea lo mismo que el ojo? Hay otros movimientos que se pueden experimentar de la misma forma en músculos grandes, las piernas, por ejemplo, a veces los brazos, pero de forma, igual que en el movimiento del ojo, episodica, breve, autolimitada. Ya, o sea, no hay que preocuparse tampoco por otras partes del cuerpo, no necesariamente el ojo. Exacto. Doctor Briceño, ponga atención al siguiente mensaje. Bárbara, llevo más de cinco meses que se me cierra un ojo y no siento adormecida mi cara. Ya me han dado dos parálisis faciales. Ah. Chuta. Pero antecedente ahí. A ver, ¿tiene alguna parte, existe relación? ¿Cómo se explica aquello? Otra vez, entre el parpadeo o el movimiento de la cara, lo que pasa es que después de una parálisis facial, aquí hay que distinguir otra cosa, cuando ocurre una parálisis facial, ese nervio que quedó dañado, en el tiempo va a tender a reinervar los mismos músculos que tenía su control al inicio. Y a veces esa inervación no es normal y ocurren cosas que se llaman inervaciones anómalas y pueden aparecer, después de las parálisis faciales, movimientos anormales como de tipo en mi espasmo facial, la verdad. No el movimiento del párpado, sino que la de mi cara. Y eso también hay que hablarlo y eso también tiene un manejo específico. ¿Y las parálisis faciales por qué se producen? La gran mayoría de las veces es la que se llama parálisis facial idiopática o de Bell. Que no se sabe de... No tiene causa. No tiene causa. Exactamente. No tiene causa. Pero sí tiene un curso más o menos conocido, que cuando no tiene una clínica severa al debut, tiende a recuperarse mucho en el tiempo. Pero que puede volver. Sí, pueden ser recurrentes. Ahora, las parálisis faciales recurrentes también tienen que hacer pensar en algunos diagnósticos alternativos en situaciones muy extrañas. ¿Y hay algún alimento, droga lícita o ilícita que pueda catillar esto? ¿La parálisis facial? Sí. Poco probable. Poco probable. Salvo que, si fueran en el caso de las drogas ilícitas, causen algún tipo de lesión cerebral central. Claro. Doctor, pero la mayoría de las veces cuando dan parálisis faciales, uno inmediatamente se asusta y hace un tumor cerebral. ¿O el frío? Sí, también cree que es por frío. Hay gente que cree que es por frío. Es que eso es más cuando te llega como el aire por atrás, que te queda así como un poco... Que es contracturado. Claro, contracturado. Pero el tema de la parálisis facial no tiene relación que... O sea, no sé por qué uno inmediatamente piensa lo peor, ya tumor cerebral. ¿No tiene ningún vínculo? O sea, por frecuencia, no. ¿Que un tumor cerebral pueda dar síntomas faciales? Sí, por supuesto. Depende de donde esté en realidad. Ahora, habitualmente los tumores dan sintomatologías que no son aisladas, sino que van de la mano junto con dolor de cabeza. Dolor de cabeza que tiene características progresivas habitualmente. Hay malas respuestas a los analgésicos. Y pueden aparecer asimetrías faciales según donde esté ubicado el tumor. O sea, las personas que son manja, ¿qué cosas pueden tener más incidencia en que le tirete el ojo y tenga este tipo de problemas? Exacto, pero no necesariamente quiere decir que tengan de base algún tumor o alguna enfermedad del sistema nervioso. Pero sé que nos dé la duda, porque nos dejó con la duda. ¿Puedo tener una parálisis facial a partir de un contraste de temperatura? Hay gente que dice, como que incluso me dio un aire, gustó un contraste y quedé con la cara chueca. ¿Puede pasar? Antes, uno de los nombres, de hecho, que también tenía este mismo parálisis facial idiopática era afrigori, o por el frío, en el fondo. Pero más que nada es por una asociación que se podía ver en cuanto a lo que uno podía describir. No hay una causalidad directa. No es que porque uno se exponga el frío va a tener una parálisis facial. Mira, ¿ustedes han tenido alguna vez una parálisis facial? ¿O han tenido este famoso tiritón del ojo? Mándenos sus consultas, sus dudas al Hola Chile con más ánimo. Escríbenos al tiro o aprovechan la consulta con el doctor de inmediato. ¿Es lo mismo que tirito un ojo, a que tirito una pierna, a que tirito un brazo, que tirito cualquier parte del cuerpo? Depende, depende. Porque en el caso probablemente de los temblores, a todos se nos viene a la mente la enfermedad de Parkinson o algunos de los temores que puedan ir en ese contexto. Pero los temblores y los movimientos anormales que afectan al resto del cuerpo, siempre conviene tenerlos en observación, sobre todo si son continuos. Si son transitorios, si no provocan desplazamientos a una extremidad exacta, por ejemplo, después de hacer ejercicios, bien común, tener estos saltos de los músculos, sobre todo los grandes, eso no tiene ninguna relevancia. Ahora, si los calambros, los movimientos del músculo son constantes o van asociados siempre a otra sintomatología, hay que conviene. No hay ningún obst Hessano. No hay HAS que 15 minutos. Los kat regionales y aprueblos. No hay el intención de comer.